¡Policiano! 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 ¡Más policiano! ¡Policiano! 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 ¡Más policiano! ¡Lave a la empegazante! ¡No se espera en la calle! ¡Policiano! 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 ¡Más policía, no! ¡No, no, 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 no! ¡Más policía, no! ¡Más policía, no! ¡Más policía, no! ¡No! ¡No! Antipolítica. Mañana hay elecciones, ¿eh? Aquí hay un presidente de mesa que... Santi, Santi. Siempre preocupado, el líder se engañó. Las nuevas elecciones dotarán otro cabrón. ¡Cabo, cabo, 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 cabo en la política! Todos les seguían sin haber la razón. Después de un tiempo, más todos se han equilado. Yo me cabo, 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 cabo en la política. ¡Ahhh! 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 Sofía en el siguiente y verás qué pasará Cuando él está cagando, no fuera a su balera Yo me cago, 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 cago en la polémica ¡Mendo! Quiero ser el peligro mundial, ver el novena destrucción Quiero ver el no focal, el mundo en una explosión Caosa, 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 en otro final Caosa, 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 cuando llegará Nadie nos pudo salvar, que es muy tarde para cambiar Todos buscaban el poder, y ahora todo va a ganar Caos, 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 en otro final Caos, 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 cuando llegará Caos, 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 caos Gracias por ver el video.